Hola alma inquieta, soy tu voz amiga, de mundo espiritual, y hoy voy a hablarte del Kivalion y de los siete principios herméticos que te iré explicando próximamente. Kivalion, obra que resume las enseñanzas del hermetismo, de los siete principios herméticos, creado por el gran alquimista místico y deidad de logias ocultas, aquel llamado Hermes Trismigesto, aquel que vivió en Egipto antes de la época de los faraones, guía de Abram, principio de la correspondencia, viajas a través de las escalas del universo, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Describes la correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diferentes estados del ser y la vida. Explicas que aquello que está dentro es igual a lo que está fuera y que aquello que está fuera es igual a lo que está dentro. Lo de arriba, el macrocosmos, plano astral, lo de abajo, microcosmos, plano físico con el cual interactúas. Hay perfecta correspondencia entre el plano físico, el mental y el espiritual. El mundo exterior es fiel reflejo del interior. El mundo externo viene determinado por la persona que llevamos dentro, por nuestra verdadera persona y hacia interna, expandiéndose en todos los planos. La salud, los logros económicos, las relaciones personales, la forma en que la gente responda y reacciona ante ti, es reflejo de tu actitud y comportamiento hacia ellas. Jesucristo, tú también hiciste referencia a este principio. Recuerdo cuando dijiste, ningún árbol bueno da frutos malos, ningún árbol malo da frutos buenos. Por los frutos conoceréis el árbol. Bien sabías que lo que hay afuera es similar a lo que hay dentro. En el templo de Delfos también está escrito, y te advierto en quienquiera que fueses, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrarlas de fuera? Y en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. Si te ha gustado, puedes compartirlo, suscribirte o dejar un comentario. Namasté. ¡Gracias!